Si no es evidencia suficiente, ¿por qué el que lo explica siempre soy yo y nunca es otro sector político ni otro personaje del mundo de la política? Ni otro personaje del mundo de la comunicación, ni otro personaje del mundo del arte, ni otro personaje del mundo del pensamiento. O sea, ¿por qué siempre lo explico yo y no otro personaje? ¿Y por qué el que hace el recorrido de investigación soy yo y no otro personaje? Digo, todavía no lo pueden responder. ¿Por qué el censurado soy yo y no otro personaje? ¿Por qué los que ganan guita cuando al país le va mal son siempre los mismos? ¿Y al que roban siempre es a mí? Digo, pasaron muchos años y sigue sosteniéndose una misma conducta y el resultado de esa conducta es una cuestión. Otra cosa que yo discutía con chabones de gremio. Cuando vos tenés un cabeza de gremio que los primeros dos años negocia con un gobierno y después con otro y así sucesivamente, los segundos dos años te los comes vos, por más que te haya logrado pelear algún sueldo en los primeros dos, después vos terminás pagando las consecuencias políticas de lo que el salame pactó. O sea, y los mismos laburantes me reconocen que tengo razón. O sea que tan loco no estoy.